Es la princesita Es la princesita Princesita, princesita Quiero ir de camping Oigan, no se corre por el pasillo ¿Qué les pasa a esos dos hoy? Bueno, supongo que entendieron Hola, ¿hay alguien adentro? Princesita Hola Ahí estás, pero qué hermosa casita Es mi tienda Es como una casa que puedes mover, mira Igual como un caracol ¿A dónde vas? Afuera Allá afuera es donde vas de camping Oh, miren esto, qué maravillosa obra de arte Te gustaría jugar al camping conmigo, chef Lo siento, princesa, pero el terreno es cabroso Lastima a mi trasero Mamá, papá ¿Quieren jugar conmigo al camping? Mamá Papá ¿Quieren jugar al camping? El camping no es para mí, cariño Pero tu padre solía acampar cuando era explorador ¿En serio? Entonces jugarás al camping conmigo, papá Lo siento, tesoro Los reyes no acampan Además, ¿debo terminar con mi colección? ¿Quieres jugar al camping conmigo? ¿Qué? ¿Dormir con todas esas cucarachas? ¿Por qué nadie quiere jugar al camping conmigo? Es muy divertido Es como estar adentro cuando estás afuera Duermes, comes y juegas en la tienda ¡Incluso cuando llueve! Hola, almirante ¿Jugarías al camping conmigo? Ah, lo siento Desmond tiene una fuga Además, yo soy un alegre marinero No un feliz campista Creo que solo somos tú y yo, Gilberto ¡Tío abuelo Walter! ¡Hola, princesita! Oh, sí Estamos en una situación complicada Iván Nos dejó fuera de la casa Pueden quedarse conmigo en la tienda A Catlap no le gusta dormir afuera Le gusta su cómoda y cálida percha ¿Verdad, querida? Oh, de acuerdo ¡Mamá! ¡Papá! ¡Todos! ¡Hola! ¿Por qué tanto grito? ¿Pero no es el tío abuelo Walter? Tío abuelo Walter ¡Qué agradable sorpresa! Perdió su llave y se quedó fuera de la casa ¡Ay, pobrecito! ¿Por qué? ¿El tío abuelo Walter puede vivir con nosotros? Eso no es necesario, tesoro Tenemos una llave de repuesto de su casa aquí en el castillo ¡Iván! ¿Se cerró? ¿Está atorada? Sí Nos quedamos... ...afuera ¿En serio? ¡Abran la puerta! ¡Vamos a abran! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Si no abren la puerta, no abran sino... ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Que no cunda el pánico! Tengo una llave de repuesto del castillo en mi casa ¿Pero no te quedaste fuera? Ah, sí ¡Que cunda el pánico! ¡Pobres Fido y Dido! ¿Qué van a hacer? ¡Van a ensuciar todas mis sábanas! ¡Y mis berengues! ¡Estamos perdidos! ¡Podemos acampar todos juntos! ¡Pronto será de noche! Creo que la princesa tiene razón ¿Qué? ¡Oh, vaya! Es muy tarde para conseguir a alguien que abra el castillo Así que... ¡Tendremos que dormir afuera! ¡Sí! ¿Qué es esta? ¿Entonces aquí dormiremos esta noche? No se preocupen, es muy cómoda Tal vez sería bueno hacer turnos para dormir en la tienda Podríamos ver si hay otra Mi vieja tienda De explorador aún podría estar en el cobertizo ¡Sí! Todos necesitamos hacer algo El chef puede hacer el té Papá puede ir por la tienda Sí, yo puedo hacer una buena fogata con claptrap ¿Lo ven? Hacer un camping es divertido Creo que está por prender ¡Eso se ve bien! Frincionar palos para hacer fuego Esto me hace sentir palmoteos en la espalda No sé de adónde Pero lo siento en la espalda Hay que tener una fogata cuando se acampa ¡Nessie! ¡Juego! ¡Juego! No es un palo para hacer fuego Yo te salvaré Cuando se acampa da mucha hambre ¿Por qué tengo que recoger los huevos? Porque yo soy el jardinero y cosecho los vegetales Huevo duro para la cena Hola, dame un huevito ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay! ¡Oh! ¡Esos pájaros están realmente locos! Creo que solo habrá zanahorias esta noche Acampar es tan emocionante Es muy divertido ¡Una araña! ¡Jamás entraré a esa tienda! ¡Jamás! ¡Oh! ¡Oh! Estupendo Yo ni siquiera tengo mis rizadores Está infestado de insectos No hay nada que temer Yo sacaré los bichos de la tienda, mi dulce mucama Aquí voy ¡Uy! ¡Una araña! ¡Pero... ¡Ay, general! ¡Mira lo que has hecho! ¡Oh, la rompió! Será una noche bajo las estrellas ¡Ja, ja, ja! ¡Una tienda conquista a las estrellas! ¡No discutan! Incluso cuando deben hacerlo No quieren ir de camping Pensé que sería divertido jugar con mis amigos Pero Nessie rompió mi tienda Entonces hay que repararla ¿Pero con qué cariño? Desmond Este no es el momento ni el lugar ¡Ya sé! ¡Desmond! Buena idea, Desmond ¡Oh, astuta niña! Tal vez yo pueda barrer las arañas fuera de la tienda Tal vez yo pueda dormir adentro Tal vez podríamos hacer la fogata todos juntos De acuerdo Pero no con Nessie ¿Te ayudo a recoger los huevos esta vez? Trabajo en equipo, ¿eh? Tú las distraes y yo recogeré los huevos Nos encanta estar de camping Bajo un cielo lleno de sellas Casa aquí no hay Una tienda solo es Tiene un agujero pero desbarrelar Nos encanta estar de camping Bajo un cielo lleno de estrellas ¿Dormiste bien, querida? Nada mal Bien Ahora entremos al castillo Vamos a revisar otra vez Buen día, papá ¿Cómo? ¿Cómo entraste? Por la puerta trasera Por supuesto Solo no le digas a los demás ¡Oigan todos! ¡El castillo ya está abierto! ¡Viva! ¡Yo primero! ¡Yo quiero burbujas! ¡No, sábanas mías! ¡Allá voy! ¡Pero qué desastre! Pensé que éramos los únicos que nos divertíamos anoche ¿Vivo? 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 ¿Qué te parece si le damos su llave al tío abuelo Walter ahora? Una idea, tesoro ¿Dónde está ahora? ¡Hola! ¿Ya me alició? ¡Quiero reciclar! Pipo se está divirtiendo Me pregunto dónde está la princesita Y un poquito más de marrón ¡Hola, princesita! ¡Hola! ¡Ah, ya has estado ocupada! Intento dibujar un árbol Me gustan los árboles A mí también Allí vendrá más tarde a jugar ¿Piensan hacer dibujos juntos? Ajá Tal vez lo deje columpiarse en mi columpio Eres muy amable ¿Y eso qué es? Este es mi helado ¡Oh! ¡Está todo derretido! Iré a buscar más Pastelillos, lindos pastelillos ¿Me puede estar más helado, por favor? El mío está derretido Lo siento, princesa Eso era lo último que quedaba ¡Ya se acabó! ¿Todo? Ajá Hasta la última gota ¿Tienes más papel este dibujo que pueda usar, por favor? Pero te di toda una pila esta mañana, tesoro Ya lo usé todo Bueno, me temo que se acabó ¡Pero se nos ha acabado todo! Por eso es importante no desperdiciar las cosas, princesita Pero si solo es papel, papá Si gastas más papel, más árboles hay que cortar ¿Árboles? El papel viene de los árboles ¡No! ¿O sí? Sí Los echan abajo y luego... ¡Echarlos abajo! ¡Pobres árboles! Bien Nunca más voy a desperdiciar el papel ni ninguna otra cosa ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Pero cuántas cosas! Es un desperdicio tirar todo eso ¡Ay! ¡Ay! ¡Muévete, Gilberto! ¡La, la, 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 la! ¡No estoy desperdiciando nada! ¡Oh! ¿Alguien botó esto también? ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Permíteme, princesita! ¡Au! ¡Gracias! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Ya! ¡No estoy desperdiciando nada! ¡Fue un placer! ¡No! ¡Estoy desperdiciando nada! Vaya, ¿qué haces, princesita? No quiero desperdiciar nada Muy bien ¿Y qué piensas hacer con todo eso? Ahm... Bueno... Podría dibujar al otro lado del papel Es una buena idea ¿Y todo lo demás? Ah... No lo sé Tal vez podrías reciclarlo ¿Qué es reciclar? Es convertir cosas que ya no quieres más En cosas nuevas ¡Oh! ¡Eso es fácil! Aquí tienes, Horacio Una linda cubeta nueva para beber ¡Tarán! ¡Princesita! ¡Hora de almorzar! ¡Oh, qué bien! Espero que sean ricas zanchichas Hoy no voy a desperdiciar nada de mi cena Me voy a comer hasta el último pedacito Muy bien, princesita Aquí tiene, princesita Hígado frito con un delicioso puré de coles ¡Auuh! ¡Mmm! ¡Coles! ¿Y bien, tesoro? ¡Mmm! ¡No! ¡Uy! ¡Delicioso! Hola, princesita Eso se ve sabroso Me lo dieron por comerme todo mi almuerzo ¿Te gustó tu almuerzo? ¡No! ¡Fuera de aquí, mosca! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! No te comerás eso ¿O sí, princesita? Pero si no me lo como, será un desperdicio Y hoy aprendí que es muy malo desperdiciar cosas ¡No es necesario que me mires! No lo haré ¿Qué tal estuvo? Mmm... Solo le sobraba un poco de hierba ¡Ay! ¡Horacio! Voy a reciclar esto ¡Ay! ¡No voy a desperdiciar nada! Vaya, lo has juntado tantas cosas Pronto necesitarás otro cuarto, princesita No lo necesitaré Porque voy a reciclarlo todo Sé exactamente qué hacer con esto ¡Adelante! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Tomen! Un hermoso nuevo hogar ¡No! ¡Quédense quietos! ¡No es una casa rodante! ¡Está perfecto! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡El pastel! No, me gusta El pastel de... Limón Lo siento Voy a reciclar esto Otra vez ¿Algún problema, princesita? Sí Pero no quiero desperdiciar ninguna cosa ¡Oh! Tal vez al almirante le gustaría esto Como un nuevo flotador para nadar ¡Uy! ¡Wii! ¡Esto es divertido! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Detente! ¡Au! 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 ¡Un neumático en fuga! ¡Espéreme! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Regresa! ¡Uy! ¡Ups! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Cuántas manzanas! Cada vez que intento reciclar cosas, solo traigo más cosas de vuelta. Bueno, no pensaste que sería tan difícil. ¡Nadie quiere las cosas que yo le estoy! Tal vez estés dando las cosas equivocadas. ¡Oh, sí! ¡Es verdad! Ya sé que va a funcionar. Hola, Chef. ¿Te gustaría algo lindo de mi cochecito? Puedes escoger lo que tú quieras. ¡Muy! ¡Me encantarían todas estas manzanas! Prepararé tartas y pudines de sobra. Así está. ¿Qué tal, jardinero? ¡Hola! ¿Te gustaría escoger algo de mi cochecito? Ah, creo que tomaré esa caja. Ahí está. Aquí guardaré los floreros vacíos. Gracias, princesita. Vamos. Bueno... ¡Hola! ¿Les gustaría algo de mi cochecito? Oh, sí. Por favor, princesita. Esa vieja cubeta será perfecta para mis bolas de croquet. Aquí tienes. Gracias. ¡Excelente! ¡Voy reciclando! ¡Nunca encontré un buen uso para ese viejo neumático! Voy reciclando, reciclando, reciclando. Hola, princesita. ¿Ya reciclaste todo? Casi todo. Ahora conozco una mejor manera para reciclar. ¿Alguien quiere un pedazo de cuerda? ¿O un lindo neumático? ¡No, gracias! ¡Princesita! ¡Alguien! ¡Ven a jugar! Pero yo llegué primero al columpio. ¡Ese es mi columpio! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Papá! ¡Sí! ¡Tarán! ¡Yo voy más alto! ¡Princesita! ¡Alguien! ¡Prepare estos deliciosos batidos! ¡Están hechos con tu helado derretido! ¡Delicioso! ¡Hurra! ¡Oh, sí! ¡Ah! 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 ¡Mi invernadero! ¿Se quebró? ¿Quién lanzó eso? ¡Yo reciclaré eso! ¡Oh, oh! ¿Estás en problemas, princesita? ¡Ups! ¡Ja, ja, ja!